Estamos aquí frente a un Ingué, este es otro de los maestros de la escuela francesa, Jean-Angus Dominique Ingué, vivieron en 1780-1867, esta es una pintura que se llama Augusto escucha una lección de la Eneida Tu Marcelus, de Marcelus Ingués es un maestro en la ejecución de sus pinturas, que se caracteriza por líneas finas, figuras bien delineadas y remarcadas y aquí tenemos una de estas de sus pinturas Bueno, peace, esta es una vista de toda la sala Allí está el Marat de David Esta es otra pintura de Ingress, bueno, voy a apreciar la pintura, peace Inguén